En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades a la señora María Gladys Valenzuela que va a estrenar flamantes 80 años. Ese día 7 saludamos a Virginia San Lorenzo, a Gladys Guillén, a Sofía Zárate, al doctor Fernando Avelenda, al señor Kiko Amarilla, a Juan Gregorio Fernández Catanio y cumplen años de casados Chinin Bayer y Manuel Alarcón. Las cumpleañeras del 8 son Ailín del Pilar Jalfón, Cecilia Ballesteros, Gilda Arballo, Laura Trivia y un cariño más que especial para Nancy Castillo. El día 9 es el cumpleaños de la doctora María Mercedes González. Saludamos también a María Antonia de la Sota, a María Estela Ayala que es flamante abogada. Le decimos muchas felicidades a Fernanda Volpi y a Georgina Chaut. Saludamos al profesor César Cáceres y cumplen 3 años de novios Facundo Ponce y Nancy Silva. El día 10 es el cumpleaños de Elcidio Navarro, de Milagro Celeste Espíndola y de Vicky Luque. El día 11 cumplimos con Alejandra Tassano y con Florencia de Pomper. Saludamos a la doctora Vicky Cáceres y a Verónica Casabone. Hacemos lo propio con María Antonia Palacio. Le decimos felicidades a Fernando Cataneo, a Rodrigo Morilla y a Gustavo Rodríguez. El día 12 un cariño más que especial para mi ahijado Gonzalo Alarcón Bayer. Los saludamos a él y hacemos lo propio con Federico Tomei. También con Viviano Blanco. Saludamos al doctor Augusto Millán y a Luis María Llanos. Las chicas del 12 son Natalia Piatoni y Sandra Segovia, a quienes saludamos con mucho cariño. Finalmente, el 13 le decimos feliz cumpleaños al doctor Mario Salvaneci y al doctor Mario Bugallo. Es el cumple de un pequeño que se llama Juan Manuel Pavón. El doctor Ulises Vicky Maidana también está de cumpleaños. Los saludamos a él y a Melanie Ramírez y a Gabriela Ortellado. Como todos los 13 estaremos rezando por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa será en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas. Agradecemos la presencia y las intenciones en otras iglesias. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, que lo estamos presentando desde el Colegio Pio 11, con una postal de fondo magnífica de azaleas. Les agradecemos el habernos permitido grabar aquí. La despedida será hasta dentro de siete días. Si Dios lo permite, gracias como siempre por acompañarnos. Creemos muy juntos pues en mi corazón Créime que tú vivirás Estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor Tú en mi corazón, si en mi corazón, no importa qué mirar, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre, aquí siempre. ¡Gracias!